Aquí estamos, en Sotres, después de más de 15 años que tuve aquí y pasé por aquí, por ahí, por ese camino. Allí lleva para... ¿Cómo se llama eso? Para el camino viejo que va a Tielbe. No, esa no. Ah, para Spinama. Eso va para Spinama. Para Tielbe lleva por aquí abajo a la derecha. Para Cantabria. Es eso. Y aquí está Marcelino con el amigo Juan, compañero de Trabajar en la farmacia. Ahí está la casa. Era la cuadra, como esta. Y dejaron la preciosa. Por ahí para allá fui yo. Está la caseta. Ahí está Sotres, la caballar. Y a esto ya es la Cantabria, Santander. Y ahí debajo está Tres Viso. Que tenemos que hacer el camino.